Hoy es un día muy importante para nosotros, ya que reconociendo con gratitud a nuestros benefactores, empezamos una nueva etapa de la vida. En 2009, convencidos de que la educación integral es el único medio para salir adelante, iniciamos este proyecto Becando Sueños. Yo hoy con gran orgullo les presento a los graduados de la primera, algunos de la segunda y tercera generación de becados de Fundación Hueso. Los jóvenes abrazaron sus sueños y se comprometieron a ellos con valores. Hoy son licenciados en educación, gastronomía, contabilidad, biología, arquitectura, derecho, administración, turismo, psicología, pedagogía y medicina. Queremos que con el peño que pusieron como becados por conducir sus sueños académicos, concluir sus sueños académicos, continúen en su camino por la vida, que sea una constante de metas y sueños cumplidos sin olvidar los valores que ustedes ya conocen y que a partir de hoy ustedes sean guías para otros compañeros con su ejemplo y no abandonen sus más grandes sueños. Ayer fueron nuestro orgullo como becados. Hoy son el honor que con interés y rectitud desempeñan sus carreras profesionales y viven y comparten los valores. Felicidades a todos. La verdad es que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, tanto de ellas como del equipo como de todos ustedes. Como decían ahorita, cinco, seis, siete y hasta ocho años por ahí para llegar a este momento. Entonces, nosotros cuando arrancamos con este programa analizamos diferentes posibilidades o diferentes rubros en la fundación. Veíamos si hacíamos parques, deportivos, y al final de cuentas hicimos una votación dentro de todo el grupo y se tomó la decisión de irnos por la parte educativa. Porque la parte educativa es lo que realmente sentimos nosotros que ayuda a que el día de mañana tengamos un mejor México. Sientan ese compromiso de que ustedes tienen que continuar buscando ser mejores, mejores personas para ser patria, como olvidó decir Eduardo. Y tratan de ayudar. Hay que ayudar. En la medida en que podamos nosotros ayudar, estaremos construyendo una cadena de gente exitosa, de gente comprometida, de gente que vibra en la misma sintonía y eso nos hace grandes como nación, como personas, como fundación, como equipo. Ahí está la grandeza. Me da mucho río estar aquí y ser haber sido invitado por la dirección y ser cada día parte de este gran proyecto.